Todo el control del Mundial de Qatar desde un solo lugar. Este centro de mando, situado en el complejo del Estadio Califa de Doha, tendrá un papel destacado durante la máxima cita del fútbol mundial entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre. Básicamente podemos abrir una puerta o todas las puertas de un estadio desde aquí. Tenemos ojos en el terreno. Podemos ver las 15.000 cámaras de los ocho estadios. Podemos hacer la vigilancia desde aquí. Podemos introducir ciertos contenidos en las pantallas de video de los corredores, en cualquier escenario en el que queramos comunicarnos con los aficionados. Podemos hacerlo desde aquí. Podemos hacer anuncios públicos desde aquí. Además de controlar el aire acondicionado y las aglomeraciones en las puertas de entrada, este cuartel general servirá para recibir a la policía en los días de partido y para hacer el nexo de unión con el centro de mando de las fuerzas del orden. Ese proceso de reflexión sobre cómo conectar todos los estadios bajo un mismo paraguas tecnológico ha sido posible gracias a la naturaleza compacta de esta Copa del Mundo. Es la primera vez en la historia de la Copa del Mundo que se establece un centro de mando de este tipo. Las multitudes que se esperan por las calles de Doha preocupan a las agencias de seguridad. Las autoridades estiman que habrá más de un millón de espectadores en las cuatro semanas. También se espera la llegada al pequeño emirato de refuerzos del extranjero durante el evento, entre ellos más de 3.000 agentes antidisturbios turcos. La ventaja que proporciona es que tienes la visibilidad, los ojos, los oídos y el conocimiento de la situación de múltiples estadios al mismo tiempo. Eso significa que si tenemos un incidente en un estadio, tenemos la capacidad de gestionar ese incidente en coordinación con otras partes interesadas. Y al mismo tiempo podemos poner a los otros estadios en diferentes niveles de alerta y podemos empezar a tomar las medidas de precaución simultáneamente. Los organizadores del primer mundial en un país árabe invirtieron más de 6.000 millones de dólares en construir siete estadios, renovar otro y dotar al evento de los campos de entrenamientos necesarios. Tienen también como objetivo que su centro de control se convierta a partir de ahora en una referencia para los principales eventos deportivos internacionales. Gracias. 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 Gracias.